Buenas chicos y chicas, bienvenidos a Más al canal, yo traemos Truck Simulator Ultimate que a poco no me sale el nombre, y bueno, empezamos recogiendo las recompensitas bueno, las recompensas no, los trabajos que me han hecho aquí mis dos empleaditos así que bueno, los recogemos, esto lo voy a mover un momentito para aquí y bueno, hoy tenemos nueva actualización de Truck Simulator Ultimate como decía hoy en nuestro compañero Roberto, que ahora hablaremos un poquito del tema del simulador este, bueno, del juego este en general deja un poquito que desear algunas cosas, hay otras que están muy bien pero como decía Roberto, y estoy de acuerdo al 100% con él desilusiona mucho el juego, pero bueno, va un poquito a poco añadiendo cositas aunque bueno, hablaremos también de los dos simuladores nuevos que van a salir de momento, bueno, vamos a ver las novedades que ha habido una de las novedades que ha habido, que lo estuve viendo ayer en la noche porque no me podía aguantar las ganas, es cartas y os diréis, cartas, ¿de qué cojones va esto? pues bueno, lo que he estado leyendo un momentito en foros antes de hacer el vídeo obviamente, para informarme un poco y dejar de ser un poquito noob es que con este cacharito que tenemos aquí arriba que es como un baúl que está dando saltitos de alegría pues si le damos tenemos esto de aquí vale, a mí me quedan 13 horas todavía para poder abrirlo el siguiente baúl, porque me anticipé ayer a la noche pero bueno, lo que tenemos es a ver, vamos a ver un momentito el modo de grabación vale mis cartas, mis cartas ahora mismo es un man o nam, como le llaman aquí entonces, una vez que consiga las 10 cartas que salen en un baúl que te sale, creo creo que aquí en mis tarjetas te sale algo así o bueno, derecho a abrir otro nuevo esto te sale, ¿no? te sale aquí, pinchas sale una animación de que se abre el cofre y te da una carta o una tarjeta, como le llaman pues las tarjetas estas, por ejemplo en el MAN este, en el TDX 2010 cuando llegan los 10 dicen como que vas a poder canjearlo no sé si te cobrarán dinero o no te cobrarán ahí no lo sé pero dicen como que te... te dan el camión, vamos o te dan derecho a comprarlo o te dan el camión directamente eso ya ahí no lo sé pero bueno, yo ayer lo abrí me tocó esta tarjetita y bueno, me quedan 13 horitas pues para poder abrir otro cofrecito haré el siguiente vídeo de este juego con una tarjeta para poder abrirla entonces pues bueno, así lo vemos todos pero bueno, la tarjetita que tengo es esta que bueno, es mi colección pues ahora mismo todavía no tienes tarjetas como que no tengo tarjetas si tengo aquí una a igual es que tengo que esperar a las 10 tarjetitas digo yo, a igual no lo sé pero bueno el 25 es para abierto vale, no sé a eso habrá que esperar un poquito por ahí bueno, mis tarjetas no tienes suficiente tarjetas para comerciar se pueden comerciar esto es lo que no entiendo todavía no tienes tarjetas o sea, tengo mis tarjetas tengo una, la del man pero bueno no sé cómo irá eso vale, muevo otra vez el programa de grabación que muchos me habéis preguntado qué programa uso para grabar no uso ningún programa específico es el que trae el propio Samsung el mío es un Samsung Galaxy A51 por si queréis igual intentaré buscar a ver si ese programa se puede extraer o así entonces os lo os lo pondré creo que en la en la galería de de Samsung la propia o que sabéis que Samsung tiene su propia tienda que es My Samsung o algo así creo que ahí viene Capture Samsung o así no sé os lo dejaré en los comentarios al que me lo ha preguntado que ahora mismo no me acuerdo quién es y os lo dejaré si encuentro la aplicación el nombre completo de la aplicación os la dejaré y si no pues os haré un día una captura o algo en el Twitter o así pero vamos es el propio grabador del móvil y vale dicho esto vamos a seguir aquí viendo espera vamos a enviar aquí a los currelas estos bueno el de España vamos a usarlo vamos a mandar aquí a este a ver a qué le podemos mandar a este a este de 9000 que así me lo hace bastante bien venga tira para allá ayer estuve que no sabía que se podía o sea ayer estuve cogiendo una carga en España y no me acordé de que tenía seleccionado el camión el americano y me hice un viajecito de Sagunto a no sé dónde con un camión americano tío puta madre o sea se pueden intercambiar está bastante bien esto vale vamos a ver qué más cositas tenemos la ruletita que esta pues ya es mítica de siempre desde el juego así que la tenemos por aquí perfecto y luego tenemos en garaje bueno han cambiado un error que por mí lo pueden haber dejado tal como estaba porque no pasaba nada que era que los trabajadores no cobraban sueldo pero oye pues que tampoco les pasa nada si no ganan un mesecito un poquito de sueldito pero bueno pues a veces se que lo han corregido y ha dicho el sindicato que tienen que pagarles pues oye hay que pagarles y ya está es lo que hay no queda detrás pero bueno vamos a lo realmente importante camiones han mejorado los diseños de los camiones y yo la verdad no les noto mucho esto igual en algunos otros camiones se nota diseño pero vamos el mac este la verdad que es precioso el colorcito este que cogimos es precioso pero bueno han autorizado ya han dejado a ver donde eran mis camiones vale aquí dejarme ver el mac vamos a ver el mac personalizar ya se pueden poner accesorios y pieles para las pieles no hay ninguna piel ahora mismo pero te dice que puedes ir a una página que tienen ellos entonces descargar skin vamos a ver si podemos descargar alguna skin ah si ah mira te lleva directamente a la página que bueno vale 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 para el bcm vamos a buscar una para el mac ya que lo tenemos vamos a buscar para el ibeco hostia tío esto está muy guapo para el for para el mac venga vamos a ver vamos a ver el mac aceptar copiamos pegamos la dirección aquí no no a ver vamos a ver mac pegamos la dirección copiamos aquí pegamos y le damos a ir vale y esto me manda a esta mierda que no sé lo que es no sé exactamente qué cojones es esto tío a ver por qué no me deja copiar url sí copié y por qué aquí no me deja ahora pegarla no es que esta no es la url que me está dando a ver vamos a hacer aquí una cosita así me deja así turnmaster.net a ver es la misma .net dice vale sí pues por qué no me deja pegarla ah igual aquí no sé son esto es una cosa un poquito extraña esto hay que investigarlo bien a ver drone skip template ah mira vale puedo descargarme las enteras guay de puta madre vale pues me descargo todas las todas las skins y fuera ya lo descomprimiré y ya me ya veré dónde dónde hay que descargarlo y dónde hay que usarlo porque no tengo ni puñetera idea hostia 157 megas chaval ese no sé exactamente dónde hay que dónde hay que ponerlas esto tengo que investigarlo bien tengo que verme algún tutorial o algo porque exactamente no sé dónde coño hay que poner los los estos porque bueno pone copiar url ah vale no si copiar el url pero por qué no me lleva luego al url no entiendo pegar no entiendo por qué no me lleva al url me da esto ah vale que están aquí las ah vale ahí sí joder vale 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 ahora ya lo entiendo vale 25 max vale si son todos para el mismo skin vehículo vamos a ver la primera a ver cómo es imagino que será pinchando en la primera eso es abrir en el navegador que guapo hostia puta que guapo tío vamos a descargarla venga vamos a descargar esta descargar imagen venga con dos cojones luego como ya tengo el otro archivo pues ya ya veremos vale vamos aquí al juego añadir descargar skin añadir skin a ver si me deja si la está descargando si señor chavales vale 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 ya sabemos cómo se descarga o sea no hace falta descargarla directamente metes aquí el skin a ver y él ah mira tenemos aquí todas ya eh que guapo tenemos ya todas las skins tío que guapo a ver esta eh que pasada esta tío la primera esta me gusta tío esta me gusta esto si pudiéramos diseñarlas un poquito le pondríamos ahí el el logotipo este este es como de la marca de coches esta que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama ya me entendéis no que tiene este este diseño tiene también y luego tiene número 63 creo que es o algo así no sé bueno tiene varios números pero hostia que guapo tío wow pues ya está se queda así chavales se queda así wow vamos a ver al que tenemos aquí español al nuestro bueno accesorios creo que le teníamos ya puestos matrícula creo que le tenía ya puesta ¿no? no no le tenía puesto no de Estados Unidos ah bueno sí claro de Estados Unidos porque estamos con el camino americano es verdad vamos a ponerle la matrícula personalizada que no se diga chavales matriculita personalizada 2000 pavos ahí venga toco todo pagando ahí con dos cojones vale color no necesitamos gpx gpx tenemos opción ah bueno no este tiene gps incorporado ya no hace falta ponerle más fuera 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 cuernitos cuernitos a ver qué cuernitos le podemos poner qué trompetitas igual estas no no espérate vamos a ponerle estas porque creo hostia 14.000 pavos me cago en su puta madre lo que cuestan los cuernitos que son de oro o algo así o que hostias accesorios a ver no se puede poner oh qué pena yo pensé que se podía poner sirenas o algo así la banderita donde lo pone hombre esto hay que ponerlo chavales esto hay que ponerlo la banderita españa hay que ponerla sí o sí no sé si podemos poner más cosas no solo banderitas vale perfecto venga qué más podemos poner gps matrícula y cuernos vale no podemos poner muchas más cosas la verdad y bueno luego aquí barras no 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 nos deja ay qué pena pensé que podíamos ponerle sirena es que no sé por qué ponía por ahí que se podía poner bueno no sé no sé está por ahí vale vamos a poner ahora el español vamos a ponerle vamos a elegirlo primero eso es mostrar y vamos a personalizarlo aunque ya ya se ha metido una skin creo o es la que venía de serie o sea pieles si efectivamente tenemos ya una skin pieles vale no tenemos pieles añadir pieles de galería tenemos no de galería no vale pieles no sé si hay más pieles para este descargar esquina a ver es el bc este es el este no a ver copiar perfecto vámonos para aquí será este vale si aquí está descargando las skin del bcm este a ver qué pieles nos deja poner hostia esto mola chavales esto mola mogollón tío a ver qué qué piel nos ha puesto ahora añadir no a ver no a ver pieles ah vale aquí tenemos piel eh tenemos también esta hostia pues está guapa tío pero bueno para probar un poco distintas vamos a poner una a ver qué más tenemos por aquí bueno no está mal no está mal pero casi que me voy a quedar con la primera como con la segunda si vamos a poner la segunda venga vamos a ponerle aquí la la segunda pielecita esta que está bastante guapa a ver accesorios matricular matricular españita vamos a ponerle eagle que es lo que toca más adelante igual le pongo la matrícula que yo suelo poner en neurotrack y así pero bueno gpx gpx este no tiene gps ahora vamos a ver si podemos poner algún gps guapo ese también mola ese no me gusta tanto y este tampoco pues igual me quedo con este hostia 12.000 pavos un gps vamos qué te dice aquí te habla y puedes llevar una conversación con él pero si un gps vale 500 como mucho qué ladrones madre mía vamos a ponerle unos cuernitos también a este cachorrito a ver y tenemos que comprar otro camión por cierto doy 10.000 pavos tío unos cuernos tío no me tengo con los cojones hombre esto ya se pasan un poquito asiento asiento también no 10.000 pavos no si son son de oro también los asientos pero bueno ya sabemos aquí cómo funciona esto vale perfecto tenemos ya aquí vale oye pues bastante bastante guapo esto vamos a hacer una rutita aquí con con el bcm este a ver si tenemos a ver ah por cierto espérate la empresa tengo que mejorarla un poquito la de eeuu y la de españa aunque también quisiera comprar un un nuevo camión para españa porque no tenemos estamos en la oficina de eeuu que quisiera mejorarla también obviamente pero espérate vamos a irnos aquí a mis oficinas vamos a irnos a la española y vamos a mejorarla un poquito a ver vamos a mejorarla a ver dónde se mejoraba por cierto ah espérate antes de nada déjame mirar porque había unas opciones aquí que eran los trabajos que podíamos hacer no dónde coño estaba eso aquí pues esto si vamos a comprar esto porque esto es importante esto hay que comprarlo en bastantes veces con VIP 12 somos VIP 10 o sea eso habría que tenerlo pero vamos a solicitar la de explosivos para que nos den más pastita la de líquidos inflamables la de descargas pesadas la de vehículo largo esta de aquí también que es la de gas inflamable la de corrosivos la de gas inflamable otra vez bueno será otro tipo de categoría esta de aquí de veneno la militar chaval la militar también sí señor y nos faltaría esta de aquí que necesitaríamos ser nivel 12 pero bueno ya más o menos tenemos todas las licencias posibles vamos a subir un poco a ver si podemos subir a nivel 12 vale y ya subimos a nivel 12 también vale perfecto y así ya podemos comprar todas las que tenemos me quedo con 27 dólares me cago en la puta vale ¿dónde eran? aquí no aquí no era hostia se lo acabo de ver aquí vale y compramos la última que tenemos y ya tenemos todas las licencias posibles del juego a ver a ver ¿qué le pasa a esta chiquilla? a ver ¿qué le pasa? toma venga actualízate un sofá venga actualízate vamos a ponerte también una mesecita hombre ahí para que trabajes que estás de pie todo el día venga vamos a poner una maquinita de café también para la niña venga también venga tiramos aquí la casa por la ventana agüita que nos falte agüita venga también agüita y una escobita para que me limpies aquí ah no esto es para pintar todo ¿no? hostia pues no queda mal a ver esto vamos a poner que parece que está un poco ruin la oficina hombre a ver aquí hay calidades eh chaval aquí hay calidades que no se diga que el games no cuida a sus empleados aplicar venga perfecto vale ¿ya estáis contentos? ¿estáis contentos? sí ¿verdad? estáis contentos no tenéis oficinita nueva el jefe hecho una mierda pero vosotros contentitos a ver actualízame una mesa ahí venga que soy yo cojones cago en la leche venga vamos a actualizarme también aquí la leche ya me empiezan a entrar llamadas ya me empiezan a entrar llamadas si es que tenemos la de la madera también sí sí a ver la maderita ¿es esta la de maderita? no es otra aplica aplica y aquí tenemos ese suelo ponemos todo de madera ¿no? nos ha jodido aquí la cosa bueno el otro ya más adelante ya lo iremos poniendo el almacén de momento no es tan necesario que me he quedado sin pasta que me he gastado 300.000 pavos en vosotros si es que chupáis más que me cago en una lagartija es que no sé qué voy a hacer con estos empleos la verdad no sé qué voy a hacer con estos empleos pues quería comprar un camión pero ya no puedo 180.000 pavos ya no puedo comprar un camión un camión europeo vamos a este ¿cuánto vale? vale 120.000 bueno si podíamos comprar este la verdad pero es que quería quererme ya aún un poquito más más tocho ¿no? este todavía lo podemos comprar es que joder esto ya ya el man ya no podemos tío bueno de igual ya lo compramos más adelante de momento vamos a intentar seguir haciendo pastita a ver bueno el camión vamos a vamos a hacer una prueba con este camión venga vamos a hacer un trabajito rápido uno de 40 kilómetros o alguna cosita de esas a ver si tenemos alguno no me gusta hacer muchos largos porque es que uff es criminal tío se maneja de puta pena este juego la verdad es que tienen que mejorar mucho el tema de del volante de la sensibilidad del volante y todo o sea el juego en sí es muy 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 bueno es muy bueno pero la cagan en la maniobralidad de los camiones o sea lo han querido hacer tan tan realista que da tantas vueltas que es que al final es una pérdida de de todo y luego a mí en mi opinión esto ya es opinión personal el que la cabina gire con el volante a mí me pone enfermo o sea no lo soporto no soporto eso la verdad no lo soporto hay gente que le gusta y gente como yo que no nos gusta entonces yo soy partidario de cómo está haciendo por ejemplo Trucks Trucks of Europe que es el simulador que voy a hacer la beta pues creo que para el viernes o así estamos a jueves igual mañana si puedo subo la beta de ese juego o el sábado el viernes o sábado lo subiré la beta vamos a ofrecer aquí una ofertita que quedan 33 segundos entonces en ese juego por ejemplo está muy bien tienes la opción de que la cabina gire con el volante si te gusta y de desconectarla y que gires pues tú con el dedo como hago yo bueno que yo no giro nunca con el dedo pero bueno podría hacerlo entonces no sé creo que es más mejor hacerlo de esa manera pero bueno han querido hacerlo así hay que respetarlo pero no lo comparto y luego también bueno el Trucks of Europa de momento no lo he probado tengo la beta descargada no lo he probado solamente lo he arrancado para ver si me funcionaba así para grabar un vídeo pero nada más quiero probarlo y jugarlo a ver qué tal me va de gráficos y todo eso porque es que he visto algún que otro vídeo chicos y es una pasada ese juego a ver vamos a bajar un poquito el sonido hostia chaval míralo míralo qué guapo el camión chaval vamos a poner cámara para que lo veamos hostia qué guapada chaval lo de las skins a ver tienen que meter me imagino más skins todavía pero oye de momento la cosa promedio vale vamos a meternos dentro de la cabina metemos directa aceleramos este camión por ejemplo se maneja más o menos bien y por cierto cuál es mi carga ah vale esta de aquí perfecto hostia carga doble chaval su puta madre nos toca carga doble a ver dónde está la carga la carga está bien vamos a intentar matarla desde aquí a ver vamos a ir no pues no no hemos podido hacerla bien vamos a echar por delante un poquito ahí baja para abajo perfecto vale ahí tenemos carga doble chavales carga doble uuuh preparad las colomitas que va a haber hostias como panes carga doble tío carga doble carga doble uuuh chaval aquí va a haber hostias hoy como panes va a haber hostias aquí a ver la puerta para salir dónde está por cierto aquí adelante ¿no? a ver cómo vamos de comida cómo vamos de todo uff vamos bastante bien menos mal de cansancio creo que también vamos bien a ver vamos a abrirnos bastante vamos a abrirnos bastante porque uuuh chaval va a costar va a costar esto va a costar un huevo y parte del otro ahora metemos aquí el remitente salimos aquí un poquito subiéndonos a la acera si es necesario perfecto ha salido la segunda carga perfecto vale aquí vamos nivelando bueno bueno tampoco está tan mal ¿no? bueno vamos yendo por ahí ahí pues lo que os iba diciendo chicos el próximo no sé si sábado o mañana viernes o sábado intentaré subir la de Truck of Europe 3 que es un simulador que por los vídeos que he visto tiene una calidad gráfica cojonuda pero cojonuda casi casi igual que la de Rotrack o sea no lo sé como eso porque no he querido ver muchos vídeos solo hago uno de configuración y así pues para no estar perdido cuando grabe más que nada y os digo entré el otro día un poco al juego cuando lo instalé pues para para ver más que nada si me corría bien el juego y todo eso por ejemplo justo puse el camión vi que se movía un poco lo pude desactivar que ya sé dónde está el botón de desactivarlo y eso pero no quise ver más pues para reaccionar con vosotros en el vídeo ¿no? a la beta que al final pues es lo bonito ¿no? reaccionar en un vídeo y tal pues a ver cómo es y sobre todo cómo funciona en el juego la verdad en el móvil porque no sé hasta qué punto me irá bien espero que me vaya bien porque la verdad es un juegazo de puta madre o sea por lo que he visto algún vídeo no tiene nada que envidiar a ningún otro juego de móvil de móvil yo creo que a ser de los mejorcitos que hay luego otro juego que también voy a subir en cuanto localice la beta o lo saquen porque es que no he podido tener acceso a la beta de ahora o sea sí que había una beta pero que solamente te dejaba un camión y yo quería lo de los dos camiones entonces ese vendrá más tarde que es el Universal Truck Simulator que es otro juegazo que tengo muchísimas ganas de tener porque la verdad que es que es es otra ya lo hemos comentado alguna vez aquí en el canal ese juego va a ser el primer juego que conozca yo que te puedes bajar y montar en otro camión al mismo tiempo o sea lo que llevo pidiendo yo muy bien de tiempo en Eurotrack y en American Truck pues ese juego lo tiene es esto es lo que os decía yo machos de este juego es una puta mierda la conducción que tiene este juego pero bueno no pasa nada seguimos para adelante entonces el Universal Dios tengo muchísimas ganas de probarlo me basqué en una beta creo que fue la primera que soltejaban uno de los camiones que había creo que era del Mac y y el remolque pero vamos justo vi que corría bien que funcionaba bien y lo desinstalé digo en esa beta pues al final no puedes hacer muchas cosas de lo que yo quería no podíamos hacer entonces lo dejé lo desinstalé pero bueno sé que me funciona por lo menos la beta me funcionó y tengo que ver a ver si si el el Truck of Europe 3 me funciona bien lo poco que lo probé el otro día cuando lo instalé no se veía mal pero quiero profundizar más entonces eso seguramente haremos un vídeo haré un vídeo bueno hoy a la tarde cuando llegué a casa tarde noche más bien y lo subiré pues el viernes a ver si puedo tenerlo para el viernes que es que no recuerdo que llevo dos remolques no sé si podíamos hacer fotos en este en este creo que sí que se podía hacer fotos en este en este simulador a ver que lento va esto quedan 18 kilómetros chavales 18 kilómetros vamos a hacer una pequeña pausa y por aquí vamos a dar como Neurotrack todas las luces las largas los dobles intermitentes donde están están aquí perfecto vamos a ver si tenemos alguna cámara en modo foto o algo así 360 ah mira aquí modo foto ah vale 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 espérate entonces vamos a parar aquí un momentito vamos a parar aquí un momentito vamos a hacerlo así no 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 te lo digas espérate un poco que estoy sacando una foto coño ansias a ver me dejéis sacar la foto vale perfecto que sí pesado que ya me monto otra vez al coche cago en la leche que pesado no es que estoy probando un intermitente es que yo también sé pitar sin ofender sin faltar bueno he hecho aquí la IA macho y nos quejábamos de Eurotrack con la IA pero aquí es peor todavía en Eurotrack por lo menos te pitan aquí es que te envisten ya directamente ah mierda que confundido no me jodas no he confundido no me toques los cojones tío y ahora como de marcha atrás con Ramón que doble tío uff lala chaval va a ser esto bastante bastante complicado chaval uff todo por ese tonto oye a ver a ver espérate un momentito si tengo metida la marcha atrás ok yo me voy a para adelante yo también si tengo metida la marcha atrás esto no lo entiendo o sea ahora no me voy a quedar atrás bueno vamos a terminarla esta guardar y salir si menú principal por favor gracias aquí no ha pasado nada bueno ya hemos visto lo que queríamos que era el camión vamos a mandar este tío aquí con este venga vete tú a hacer el recao chiquitín vete tú a hacer el recao que yo ahora mismo no voy a poder hacer ese recadito bueno chicos lo vamos a dejar por aquí yo voy a por aquí quedarme subiendo un poquito más la pasta sobre todo la de oro que es lo que más me interesa ahora mismo y a ver cómo van los trabajadores bueno este va bastante bien perfecto y el otro el de eeuu tengo todavía un camión libre y no tengo más trabajadores que yo sepa ah no si tenía otro otro trabajador creo no 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 tenía no tenía vale 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 no tenía bueno chicos espero que os haya gustado yo me voy a marchar y nos vemos en el siguiente capítulo chao